Una cosa, o sea, que el PSOE es el partido más importante de la historia de España, eso está claro, pero me dijo que había tenido dos partes buenas, de 0 a 10, la historia del Partido Socialista, con sus luces y sombras, como todos, todos hemos evolucionado, todos hemos cometido errores en la vida, hemos hecho cosas buenas, hemos hecho cosas malas, ¿cómo lo calificaré usted, de 0 a 10? Hombre, en conjunto, es el partido que destruyó, uno de los principales, es que destruyeron el régimen liberal de la restauración, que era un régimen de libertades, que permitía al PSOE actualizarse y se convirtió en uno de los principales destructores de ese, fue el gran destructor de la República, que en principio era un régimen democrático, y es el gran destructor de la democracia actualmente. Son palabras duras, don tío. Y del régimen del 78, hombre, son palabras muy duras. Es evidente, la ley de memoria histórica, que ahora llaman democrática para más, las leyes de género, las leyes de odio, todo eso son leyes totalitarias, anticonstitucionales, que derrumban el régimen del 78, de la Constitución del 78. Y eso, además, ha culminado, en el libro lo explico, ha culminado en la amnistía. La amnistía es la puntilla al régimen del 78. Si no vemos eso, que es evidente, no vamos a ver nada. Esto, además, se produce en un tiempo en que se está preparando una guerra europea. A eso le iba a preguntar yo. Mire, usted, yo le seguía antes, y además se tiene un blog que se recomienda a todo el mundo, el blog de Don Pío Moa en Internet, donde hace reflexiones muy habituales, no solamente sobre política anterior y sobre la historia de España anterior, sino que hace reflexiones, insisto, que a veces dan que pensar sobre lo que está pasando actualmente. Y usted habla del grave peligro, se lo he escuchado decir en varias ocasiones y he leído, el grave peligro que tiene, no España en sí, sino Europa de entrar en guerra, y usted incluso parece, como leyéndole, que lo da por sentado. Bueno, vamos a ver, no sabemos si la guerra va a estallar o no. Lo que sí sabemos es que la están preparando. La están preparando, lo ha dicho Schultz, lo ha dicho el primer ministro inglés, o británico, si se prefiere. Y la propia Margarita, o sea, la propia ministra de Defensa, hace seis meses, habló de que la tenemos muy cerca. Pero todo eso pasa como si no pasara nada. Pero lo dijo el ministro. Lo dice Macron, lo dice, están preparando una guerra europea, porque han fracasado en Ucrania, esa es la realidad. Están preparando una guerra europea y nosotros tenemos que plantearnos que ante esta evolución, que puede terminar en guerra efectivamente, puede que no, a lo mejor no. Esperemos que no. A lo mejor Trump elimina la guerra de Ucrania y entonces el peligro disminuye mucho, pero no lo sabemos. De momento están en ello. Y lo dicen abiertamente. Y aquí nadie se da por enterado. Oiga, ¿usted cree, quiere que los españoles vayan a servir de carne de cañón para los intereses que están representados en Gibraltar? Porque resulta que nosotros estamos en la OTAN, pero la OTAN es Gibraltar. La OTAN es Ceuta y Melilla con la idea de que se entregará a Marruecos antes o después. La OTAN es la que protege a Marruecos, que es nuestro principal enemigo, cada vez más claro y más evidente. Oiga, nosotros vamos a hacer de carne de cañón para eso. En las dos anteriores guerras mundiales España fue neutral y eso fue un enorme beneficio para España y fue también un beneficio importante para Europa. La segunda guerra mundial para los judíos, para empezar. Sí, pero don Pío, a quien nos está viendo y se puede preguntar, pero vamos a ver, este hombre, ¿cómo puede decir que nuestro principal enemigo es Marruecos cuando España le está dando dinero a Marruecos para desarrollarse en distintos campos? Bueno, vamos a ver. Es enemigo de España, pero el PSOE, el PP, no son enemigos de Marruecos, al contrario, son muy amigos. Igual que son muy amigos de Inglaterra, la de Gibraltar. Igual que son muy amigos de todo lo que puede perjudicar a España, de eso son amigos el PP y el PSOE. Es que lo demuestran todos los días. Está clarísimo a la luz y, sin embargo, mucha gente prefiere no verlo. Usted, y perdona que le interrumpa, usted es también muy beligerante con la OTAN y con los objetivos de la OTAN y creo que le he escuchado decir en alguna ocasión en aquel mítico programa en el que usted aparecía, Involución Permanente, con Luis del Pino, creo que le escuché decir alguna vez que si de usted dependiera España la sacaría directamente de la OTAN. Por supuesto que sí. España no necesita la OTAN. Aún si la OTAN protegiera Ceuta y Belilla, que no las protege y no las protege porque consideran que antes o después deben pasar a Marruecos, aún si eso fuera así, no la necesitábamos. Frente a Marruecos es nuestro enemigo potencial, más serio, se ha quedado con el Sagra, es español, está mandándonos oleadas de inmigrantes ilegales que el PP y el PSOE acogen con mucho gusto. Entonces, claro, el gobierno, es que tenemos unos gobiernos que no representan los intereses de España para nada. Y aquí, ante la posibilidad de una guerra, aquí nadie se plantea cuál sería la posición y el interés de España. Hombre, se supone que defender a los españoles, a los intereses de España. Y eso significa la neutralidad. No puede significar otra cosa. Ahora bien, esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Ahora bien, puede haber otras opiniones más o menos mejor o peor fundamentadas, pero tienen que debatirse. La cuestión de la neutralidad tiene que entrar en el debate político español porque se está preparando una nueva guerra. Llega a estallar o no, pero la están preparando. Entonces, los intereses de España tienen que definirse en relación con eso. Si usted cree que España debe suministrar carne de cañón, en definitiva, en esa guerra, a favor de estos países que ni nos protegen y que han sido hostiles y lo siguen siendo de muchas maneras, que protegen a nuestros enemigos, oiga, pues yo no creo que España deba ser hostil a la OTAN, pero sí neutral. Son dos cosas distintas. Sí, sin duda. Pero sí neutral. Igual que el problema de Rusia. España no tiene conflicto con Rusia. Con la OTAN sí. La OTAN no se invade. Sí, la Rusia invade a Ucrania, de acuerdo, pero la OTAN invade a España en Gibraltar. Un punto estratégico clave de nuestra... Y todo el mundo hace como que no se entera, ¿no? Es una situación de indignidad nacional terrorífica, pero que se da por supuesto que es así, que España no tiene otra cosa que hacer.